Ok, ha sucedido algo en la comunidad de Call of Duty Mobile y es de que están muchas personas molestas, si no es que casi la mayoría de la comunidad está explotando por este tema y en cierta parte comprendo, ¿vale? Comprendo tu enojo, comprendo a la mayoría de personas que están pensando esto. Y bueno, tengo que contarles de que es algo que les afecta a muchos jugadores, ya que en cierta parte Battle Royale comparte un 30-40% de los jugadores, mientras que un multijugador un 60%. A ver, este video va a tratar acerca del Goliath, así como lo estáis escuchando, ya que muchas personas están pidiendo que lo quiten de Battle Royale. Me han estado escribiendo a lo largo de esta semana en YouTube, Discord, Instagram, de que el Goliath es algo que les caga sus partidas, de que cuándo lo van a quitar. Todo eso quiero hablar con ustedes y también quiero decirles, yo respeto sus opiniones y también respeten si es que no comparten mi opinión, porque en cierta parte creo que esta vez Activision se mamó, pero para bien, ¿vale? Así que chicos, si pueden ir dejándole un buen like, porque va a haber un sorteo en este video de un Ghost Lozenk a posiblemente dos Ghost Lozenk, pues estaría muy agradecido, ¿vale? La meta son 2000 likes y hacemos ese sorteo cuando salga en el Black Friday, ¿vale? También hay video acerca de eso. Ahora sí, ¡comencemos! Chicos, están muy molestos todos, si no es que la mayoría de la comunidad, por este Goliath que están viendo a continuación. Y a ver, les quiero decir de que para Battle Royale se entiende, y para multijugador el evento ha sido uno de los mejores, ya que te da un camuflaje azul como el que estás viendo a continuación. Y a mí me ha mamado bastante el camuflaje del Goliath para multijugador, me divierte bastante, e incluso poder usarlo se siente como que te sientes más facha, ¿vale? Más facha con algo que no te costó y es totalmente gratis. Pero, ahora viene lo malo, y es de que muchas personas en Battle Royale están enojadas o literalmente han dejado de jugar Battle Royale porque el Goliath es algo que no les gusta. Y a ver, yo puedo entenderte, ¿por qué? Porque yo también, la mayoría de estos tres años que jugué Call of Duty Mobile, odiaba el meta. Odiaba que mi arma favorita o mis armas que me gustaban, no puedan competir contra el meta que saca Call of Duty Mobile cada temporada o rompe un arma más de lo normal o no. Pero, ahora, el Goliath. El Goliath es algo que literalmente te hace puré apenas tocas el suelo si es que tienes la mala suerte de toparte con uno o si uno llega hasta el final de la partida. Así que, chicos, comprendo ese enojo, comprendo por qué están molestos la mayoría de jugadores con el Goliath. Pero, les tengo que decir algo, y seguramente aquí choque como un aparel de hielo, mi, por así decirlo, comentario. Me parece una de las mejores ideas haber incorporado el Goliath en Battle Royale. Antes de que me quemen, espérate y escúchame. Honestamente, vamos tres años y no ha habido algo nuevo o novedoso que te impulse a jugar Battle Royale a los jugadores de multijugador o literalmente probar lo que sería Battle Royale. Algo más dificultoso, algo que les guste a la gente o que les dé retos. Algo que mejore el gameplay o algo que vuelva más dinámico todo el gameplay. Y aquí viene lo que sería el Goliath, ¿vale? Chicos, la mayoría de personas que se están enojando por lo que sería el Goliath es porque simplemente no les gusta el cambio. Porque están acostumbrados hace mucho tiempo a jugar igual una y otra vez. Pero cuando cambian algo, pues se enojan bastante. Y ya te digo, no está mal o no te sientas mal porque tal vez el Goliath es una máquina de destrucción literalmente. Pero simplemente te quiero decir, me parece que modifica bastante el gameplay. De las veces que he jugado 20 partidas hasta ahorita en Battle Royale todo este aniversario, me he topado con dos Goliaths enemigos. Y los he destruido. Me costó bastante, como 6, 7 cargadores, rodearlos, darles vueltas, distancia, cubrirme. Pero me divertí como no tienes idea, ¿vale? Es como luchar contra un jefe en Battle Royale y te puedes divertir bastante si es que te gusta bastante lo que serían nuevos desafíos. Modifica bastante el gameplay, tanto que cuando me he subido un Goliath he sentido que estaba jugando Fallow. Fallow con las servoarmaduras recorriendo el yermo de todo el mapa. Así que, chicos, si no les gusta el Goliath simplemente les tengo que decir que es normal que a muchas personas no les guste el cambio. Pero poco a poco se van a ir acostumbrando con las nuevas cosas que mete Activision. Hay mucha gente que se queja que no mete nada nuevo, que no hay nada nuevo para Call of Duty. Y cuando meten algo nuevo, se quejan. Entonces, aquí llegamos comunidad, aquí, ¿qué están pidiendo? Piden cosas nuevas, piden mapas nuevos, nuevas dinámicas para los jugadores, nuevas cositas para divertirnos. Pero cuando ha llegado este Goliath de la versión china a la versión global, pues muchos se han enojado. Así que, chicos, mi opinión es la siguiente. Yo creo que la mayoría de personas que odian el Goliath son porque son muy pros en el juego y no necesitan un Goliath para ganar. Pero la gente que lo disfruta es porque siente que hay un nuevo desafío o literalmente quieren probarlo, ¿vale? Quieren sentirse fuertes. Así que, chicos, si tú eres un pro que tal vez tu orgullo no te deje usar un Goliath, pues trata de destruirlos, trata de ser mejor. Aunque tú digas, no, pues tienen vida casi infinita y tanta cosa, pues oye, no pasa nada. Yo siendo un jugador de multijugador más tiempo, me ha gustado destruir Goliaths porque ya creo que tengo mucha experiencia jugando contra Goliaths, ¿eh? Puede ser eso. A ver, un consejo que te puedo dar es no luches en lugares abiertos, lucha donde hay estructuras, trata de que el Goliath se ve todo el tiempo donde está en el mapa. Si es que llega a un lugar donde hay estructuras, pelea contra él y si es que puedes, trata de enfrentarte desde distancia. Porque si te vas a enfrentar de cerca, el Goliath te va a llegar, te va a alcanzar y no la vas a contar, ¿vale? Así que lucha a distancia y cubriéndote. Esos dos consejos me han servido bastante para luchar. Y si es que vas a jugar en escuadra, trata de pelear con tus cuatro amigos contra un Goliath y vas a ver que no puede disparar a ninguno. Literalmente la torreta se recalienta rápido y aparte las balas se mueven mucho, no son precisas. Tiene mucha ventaja contra un Goliath, más que su vida es muy, muy fuerte. Ahora sí, a todas las personas que estés en contra y digan que el Goliath es lo peor que pudo haber metido Call of Duty Mobile. La verdad, tengo que decirles que ha sido una buena idea modificar el gameplay, hacer más divertido y para las personas que no acepten el día de hoy el Goliath. Hay más modos, chicos. Hay Alcatraz, hay Blizz. Por cierto, no me des un dislike ni me comentes negativo. Simplemente estoy dando mi punto de vista. El Goliath no creo que sea permanente, a no ser que la comunidad después de este video lo acepte más. Pero no creo que sea permanente para todo el año, porque solamente creo que es un evento de aniversario que después lo han de quitar y después otra vez lo han de poner, ¿vale? Así que chicos, si les gusta, espero que les haya gustado este video también. Y por cierto, quiero pedirles una vez más, si quieren participar en un evento que quiero hacer de 2000 likes, pues voy a regalar dos Ghost Lost End, ¿vale? Que son los mejores skins de todo el juego casi y vienen con buenas cositas. Por cierto, quiero comentarles unas cosas antes de terminar este video. La una sería mencionar a nuestro nuevo patrocinador de este mes, que es la tienda Silence. Los links están acá abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y el otro sería lo siguiente. Estoy haciendo directos en lo que sería la plataforma morada. La plataforma morada de Twitch, donde voy a estar haciendo directos de Multijugador VR y Zombies este día sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿vale? Chicos, si quieren acompañarme, estaría muy feliz de eso. Y nada, ahora sí, creo que me estaría despidiendo y viéndolos hasta un próximo video. Si les gustó este video, es como una opinión o crítica y simplemente eso. No lo tomen a mal, no lo tomen a bien, simplemente tómalo como un video que te explica por qué la comunidad es tan molesta. Y simplemente que este goleague es pasajero. No creo que sea para todo, todo, todo el juego en sí, ya quede permanente. Simplemente lo han de quitar en un cierto tiempo, tal vez de aquí en dos meses, un mes. Y diviértete de momento con todo lo que hay. Ahora sí, chau chau. Cuídate.